La remodelación y ampliación de la Alcaldía del municipio de Totolac registra un avance del 80%, así lo detalló el titular de Obras Públicas de la demarcación, Edgar Lumbreras. Son dos obras realmente, una es de la ampliación de la presidencia que es la parte nueva, esa actualmente ya estamos por concluir, estamos en la parte de acabados y Cancelería ya es lo último, ya para que se empiecen a pasar las áreas y la puedan ocupar, la parte de remodelación o rehabilitación de la presidencia anterior también ya está por concluirse. Enfatizó que la obra se ejecuta con una inversión superior a los 3 millones de pesos, donde también se prevé adquirir nuevo mobiliario para brindar una mejor atención a la ciudadanía. El objetivo es dar un mejor servicio a la gente que llega, que pide los servicios, que puedan estar atendidos al 100% y con mejores espacios e instalaciones para todo el mundo. Actualmente algunas áreas se encuentran trabajando en oficinas provisionales ubicadas en el kiosco y en la presidencia de comunidad de Ocotelulco. Se proyecta que el proceso de mudanza hacia las nuevas instalaciones comienza el próximo mes de febrero. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.